Que cuando me creías Que cuando acabaría Que si me meterías Que si me cambiarías Que si me cuidarías Amado, preguntarte Hasta que Dios desapareció Pero me acostumbraré a escucharme De todos los libros de adiós Dijiste muchas dudas de mi voz Me las pregunto y las contesto también yo Que cuando dejare de amarte Nunca Que como voy a superarte Entonces Te gana por ese corazón Porque no es por olvidarte Pues por confiarme Yo te voy para recordarte Digo Cuando acabas de ir sin ángel Que para que hagas sentirme Yo sé que cuando me creas Que cuando me creas Tame la cara y contéstame De alguna buena vez Pero responderme Que si me olvidarías Que si te doy Que si me olvidarías Que cuando me оказo No hablo reústame Cucrarte y creérmelo Que si me hiciste Que si me hiciste Que si me hiciste Que si me hiciste ¡Alabá! Que si me hiciste Pues por confiarme Que si me hiciste para recordar de ti cuando haya aproximado me prepararás de ti para estar sufrirme que no no dejaré llamarte que no me voy a superarte que irán con mis corazones porque no es un mirarte pues no es un mirarte que no hay nada recordar de ti cuando haya aproximado me prepararás de ti yo siento que la luz me enfocame la cara y contéstame de alguna buena vez pero respóndeme tú solo respóndeme tú Oh 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 oh, oh 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 uh oh 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 more oh 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 ALL BY Nikon